La PEPCA asegura que Jean Alay Rodríguez y Jonathan Joel Rodríguez Invert, representación de la Procuraduría, actuaron en complicidad con Rolando Rafael Sebelén Torres, alias Rafi, cuñado del ex procurador José Miguel Estrada Jackson, César Nicolás Rizik Pimentel y Reinaldo de Jesús Santos de la Cruz. La PEPCA asegura que para lograr sus objetivos, los acusados crearon 10 empresas, las cuales eran utilizadas para maniobras financieras fraudulentas. De acuerdo a la teoría de la PEPCA, estas compañías daban la apariencia de ser independientes a través de la utilización de maniobras fraudulentas que van desde el robo o simulación de la identidad de otras personas en las actas y documentos societarios, falsificación de firma y uso de documentos falsos. La acusación da cuenta del supuesto manejo de información privilegiada, brindada por los funcionarios de la alta gerencia de la Procuraduría. Sin embargo, relata que las empresas antes señaladas operaban bajo la dirección de una misma estructura con una sola unidad ejecutora, con el mismo personal secretaria contable, compartiendo las naves de almacenamiento y servicios de transportes. La PEPCA sostiene que estratégicamente las empresas estaban manejadas por los acusados José Miguel Estrada Jackson, Miguel Nicolás Ricic Pimentel y Reinaldo de Jesús Santos de la Cruz, quienes le reportaban al acusado Rolando Rafael Sebelén Torres, mejor conocido como Rafi. La teoría del órgano persecutor es que las 10 empresas utilizadas para apoderarse de la distribución de alimentos en las cárceles giraban en torno a Rolando Sebelén Torres y su empresa Sebelén Walding Center. El Ministerio Público en su acusación asegura que el ex procurador Jean Alain Rodríguez usurpó las funciones del Comité de Compras de la Procuraduría, en coalición con Jonathan Rodríguez Invert, ex director financiero, y Rafael Estefano Canó, ex jefe de gabinete de la institución. Sostiene que la misión de los antes señalados era beneficiar con las licitaciones a la compañía Switzerland SRL, la cual durante el periodo 2020-2016 le adjudicaron la suma de más de 385 millones de pesos. Rafael Lara, CDN El Ministerio Público en su acusación